No te olvides, por favor, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, alguna duda, no te olvides, en este caso, de decirme para que podamos absorber las dudas que tenemos dentro del tema que vamos a realizar el día de hoy. Así que, a estar atentos a ello, por favor, para que podamos ir realizando nuestra actividad de una manera adecuada. Vamos, entonces, a ver el día de hoy lo que es el proceso económico. El proceso económico, no te olvides, vendría a ser, en este caso, una actividad económica que el hombre realiza en una sociedad con el objetivo de satisfacer sus necesidades a través de los bienes y servicios producidos en la economía durante un periodo de tiempo, hasta su consumo final. Entonces, vamos a comenzar a explicar. Decimos que es una actividad económica. Tú, cada vez que escuches que es una actividad económica, ya sabes que te está hablando de generar bienes y generar servicios. Entonces, la actividad económica siempre va a generar dos cosas. ¿Ok? Va a generar, en este caso, la actividad económica que la persona, que el ser humano, que la sociedad realiza, lo realiza con la finalidad, en este caso, primero, de poder producir bienes, poder producir servicios. que es lo que usualmente nosotros utilizamos, ¿no? En este momento estamos utilizando, por ejemplo, una computadora, una tablet, un celular, pero también estamos utilizando la parte del internet, que es el servicio, ¿no? Y el otro es el bien. Entonces, esas actividades que el hombre genera, lo realiza con algo, una finalidad, un objetivo, como dice acá. Un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Satisfacer sus necesidades. Es decir, satisfacer las necesidades de las personas, de nosotros, ¿no? En este momento tienes, en este caso, la carencia de la parte del conocimiento, ¿no? Por lo tanto, tú has, en este caso, venido o estás en esta academia para que de esta forma puedas ir aprendiendo las nociones necesarias, las cuales van a ayudar a que tú puedas, cuando postules, ingresar, ¿no? Que es lo principal. Entonces, ahí estamos hablando de que hay una actividad que se está realizando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la actividad económica, estamos hablando de la creación de bienes y la creación de servicios. ¿Por qué? Porque hay un objetivo que se debe de cumplir. ¿Cuál es ese objetivo? Satisfacer las necesidades. Poder satisfacer las necesidades que tiene el ser humano. ¿Ok? Entonces, es importante que lleguemos a entender esto, porque de verdad es fundamental entenderlo y sobre todo saberlo, porque va a ser parte de las cosas que vamos a llegar a tener y las cosas que van a influir dentro de lo que vamos a ver de aquí para adelante. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, ese sería el primer punto. Ahí vemos nosotros de que producidos dentro de una economía, nos indica, ¿verdad? Producidos dentro de una economía, eso significa durante un periodo de tiempo hasta su consumo final. Entonces, esos bienes se ponen a disposición en la sociedad, se ponen a disposición en el mercado para que se dé un consumo. ¿Ok? Se dé un consumo de esos bienes. ¿Ya? Se puede dar un consumo y ese consumo genere beneficios a la sociedad. ¿Sí? Genere beneficios a la sociedad. Es decir, que pueda satisfacer sus necesidades en la sociedad. Entonces, ese vendría a ser el proceso económico. Lo leemos completo. Es la actividad económica que el hombre realiza. Acuérdate que esta actividad es continua. Esta actividad, como el proceso económico que vemos, es continua. Es continua. No lo olvides. En una sociedad con el objetivo de satisfacer sus necesidades a través de los bienes y servicios producidos en la economía. Entonces, en nuestra sociedad se producen bienes y servicios. Los que mayormente producen los bienes y servicios, ¿quiénes son? Las empresas. Que pueden ser, por ejemplo, empresas privadas, empresas nacionales. Y estas empresas pueden ser empresas, este, empresas nacionales o empresas extranjeras. Y mayormente son empresas privadas, ¿no? la que producen dentro de nuestro país. Entonces, estamos hablando de que esto que usualmente se produce en una sociedad que son los bienes y servicios, lo producen las empresas tanto nacionales y extranjeras que producen dentro de nuestro país. A eso se refiere. Durante un periodo de tiempo, puede ser durante la semana, durante el mes, durante el año, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo esto va a generar de que se pueda llegar a consumir lo que usualmente se tiene dentro del medio social. Y luego nos habla de las fases, ¿no? Las fases en este caso nos indica que consta de cuántos? Nos consta de cinco fases, ¿verdad? Tenemos entonces cinco fases las cuales van a ser relevantes, importantes, ¿no? Estas fases van a ser relevantes porque van a generar en este caso beneficios o mejor dicho va a ser todo el proceso que vamos a tener dentro de la parte económica, ¿no? Y va a generar en este caso beneficios, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces, las fases son cinco. En este caso tenemos aquí la producción, tenemos por ejemplo la circulación, tenemos la distribución, tenemos el consumo, tenemos la inversión. Estos dos, estos dos van a ser importantes. Tanto la producción y tanto la inversión. Estos dos van a ser importantes. Estos dos van a ser fundamentales. ¿Ya? Porque uno es lo que va a generar la existencia del otro o que siga dándose lo otro. Claro está. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser la parte del proceso económico que vemos en este momento. ¿Ya? Un momentito. Voy a acabar de hacer esto un momentito. Entonces, ese vendría a ser la parte del proceso económico que, como te dije, se da de manera continua dentro de la sociedad. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a la producción. Entonces, cuando hemos hablado del proceso económico hemos visto que primero, la primera fase es la producción. Dice, dice lo siguiente, vamos a ver. Se crean bienes y servicios mediante la transformación. ¿Ok? Se crean bienes y servicios. Mediante la transformación de la materia prima. Acuérdate, materia prima. ¿Ya? Insumos. Y productos terminados. Mira qué interesante. Te habla de cosas interesantes acá. Bienes y servicios. Se crean esto acá. Esto es lo que se va a crear. ¿No? Los bienes y servicios. ¿Ya? Pero acá te habla de lo siguiente. Te habla de una materia prima. ¿No? Una materia prima. Luego sigue el insumo. ¿No? El insumo. Luego sigue el producto terminado. ¿Ya? Entonces, acá tenemos tres puntitos importantes. ¿No? Primero tenemos el producto terminado. Tenemos el insumo. Y tenemos la materia prima. Profe, ¿La materia prima y el insumo es igual? No es igual. No es lo mismo. Entonces, acá nos faltaría uno. Acá nos llegaría a faltar uno. ¿Cuál será ese uno que falta? Vamos a ver si te acuerdas. Ese uno que llega a faltar, vamos a ver cuál vendría a ser. Te lo voy a decir, no te preocupes. Pero todavía en este momento no. Entonces, ahí nos falta uno todavía. Vamos a ver cuál vendría a ser ese uno que nos llega a faltar. Hay que verlo. Entonces, dice, estos en productos terminados. Vamos a ver. Ajá, muy bien, Keren, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Entonces, dice, combinación de los factores clásicos. Para que pueda darse esta producción, se dé una combinación de estos factores que están acá. ¿Ya? y ahí están. La parte natural, la parte del trabajo y la parte del capital. Entonces, son tres. Acá están, factores de producción. Ah, profe, ahí están, ¿no? Factores de producción, bien clarito, dice. Y acá tenemos los tres que vamos a llegar a utilizar. ¿Para qué? Para que luego sean bienes intermedios, ¿no? Y luego de ello, como ves acá, ya sean bienes finales. O en este caso, bienes de consumo. Que van a ser bienes los cuales van a ser utilizados para que la persona pueda satisfacer sus necesidades. Entonces, rebobinamos, retoalimentamos. Se crean bienes y servicios. ¿Ok? Mediante la transformación de la materia prima. Y luego de ello, genera un insumo. Y esto va a generar productos terminados o bienes de consumo. Claro que están acá. Pero esto va a generarse gracias a la combinación efectiva que se va a llegar a tener de parte de lo que serían los factores clásicos. No te olvides, los factores clásicos, escuela clásica, Adam Smith, padre de la economía, obra, riqueza de las naciones, 1776. ¿Ya? Entonces, los factores clásicos de los cuales Adam Smith habla son la naturaleza, el trabajo y el capital. La naturaleza, tú sabes que vendría a ser todo recurso, todo recurso que se encuentra en el medio natural. ¿Ya? Todo recurso que se encuentra en el medio natural. Los peces que están en el mar, ¿no? son los minerales que se encuentran en el subsuelo, en este caso los árboles que están en el bosque y así sucesivamente, sucesivamente otras cosas más que también tienen que ver con los recursos naturales, de la naturaleza. Acuérdate que en estos recursos naturales podemos encontrar de que son bienes libres, ¿no? No te olvides, De que esos recursos son bienes libres. Es decir, se encuentran en el medio natural y el hombre lo administra. ¿Por qué lo administra? Porque lo necesita, pues, ¿no? Por eso lo administra. Entonces, ahí estamos hablando de los bienes libres. Bienes que se encuentran en el medio natural, por lo tanto, vendrían a ser bienes que se requieren o se necesitan. ¿Ya? Y luego tenemos también el trabajo. Acuérdate que el trabajo es una actividad que la persona realiza a nivel físico o a nivel mental. A nivel físico podemos decir que podría ser un obrero, un albañil. A nivel mental podría ser un abogado, podría ser un contador, un médico, etcétera. Estamos hablando que el trabajo que realiza esta persona, por ejemplo, acá tenemos al agricultor, ¿no? Está realizando una actividad la cual va a generar algo, ¿no? Va a tener una consecuencia. ¿Ok? Y luego tenemos también la K de kilo, que vendría a ser en este caso la sigla del capital. ¿Ya? Que en este caso, mayormente, cuando hablamos de capital, dentro de lo que vendría a ser la parte de la producción, estamos hablando de las herramientas, las máquinas, la instalación, que se va a llegar a tener para poder generar los bienes que van a ser denominados bienes finales. ¿Ok? Bienes finales. Van a ser denominados bienes finales. Es decir, los bienes que van a ser listos, acabados, concluidos, hechos realizados. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, usualmente, lo que vendría a ser el capital. ¿Ok? Capital. Entonces, los tres van a ser importantes dentro de la producción. Los tres van a ser importantes dentro de la producción. Y los tres se van a combinar, como dice acá. Se combinan los factores de producción generando un valor agregado. Ahí está. No te voy a explicar demasiado esto, porque ya luego, en la siguiente diapositiva, te lo voy a explicar. No te preocupes. Valor agregado. ¿Qué será, no? ¿Qué será el valor agregado? ¿De qué nos hablará, el valor agregado? Entonces, los recursos naturales, el trabajo y el capital se combinan y, usualmente, se van a combinar dentro de lo que vendría a ser la parte de la producción. Ahí está. La industria productiva. Y esto va a generar que, por medio de los bienes intermedios, se puedan generar los bienes de consumo o también llamados bienes finales. La table, la laptop, la patilla, el libro, el cuaderno, en este caso, el celular, etcétera, etcétera, de cosas que la sociedad necesita, pero que ya está listo, ya está terminado, ya está finiquitado, ya está realizado. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser la producción, la creación de bienes y servicios. Y esta creación de bienes y servicios va a ser importante porque va a generar la satisfacción de las necesidades. Claro está que tenemos un sinnúmero de cosas dentro de esta producción que ahora vamos a llegar a verlo que en este caso vendría a ser el proceso productivo. Proceso productivo. ¿Ya? Dice, fase del proceso económico donde se reúnen y combinan los factores productivos. Entonces, proceso productivo, ¿qué cosa es? Es la fase del proceso económico. ¿Y qué se va a hacer ahí? Se van a combinar. ¿Se van a combinar qué cosa? Los factores que hemos hablado antes. Se van a llegar a combinar acá. Acá se combinan esos factores. Profe, ¿con qué finalidad se combina? Con la finalidad de poder generar lo que te dije, generar los bienes y los servicios, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Se reúnen y combinan los factores productivos. Con la finalidad de generar bienes y servicios, dice acá. Entonces, lo que se va a hacer es generar bienes y servicios. Usualmente, cuando te digo bienes, te puedo hablar de un celular, de una tablet. Cuando te hablo de servicios, te hablo del internet, te hablo del cable, ¿no? Te hablo de la luz y otras cosas más. Entonces, aquí es donde se da el proceso productivo y lo cual va, en este caso, a generar beneficios para la sociedad, sobre todo. Para la sociedad. ¿Ya? Entonces, ahí es donde vamos a llegar a ver cómo todo esto va a ser relevante dentro de lo que estamos hablando, dentro de esta parte productiva. ¿Ya? Vamos un momentito. No nos olvidemos de que aquí tenemos el siguiente punto que vendría a ser para satisfacer las necesidades. Entonces, la finalidad de poder generar esto es de que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Pueda satisfacer sus necesidades. Entonces, la producción es que se crean bienes y servicios mediante la transformación de las materias primas en insumos y estos en productos terminados. Gracias a la combinación de los factores, estamos hablando de los factores naturaleza, trabajo y capital. ¿Ya? Que en este caso ya te expliqué cada uno de ellos. Se combinan los factores de producción generando un valor agregado. Es decir, lo que se genera acá es un bien que supuestamente se va a llegar a utilizar. ¿Ok? Y el valor agregado ya te está hablando de las características que va a tener ese bien que usualmente se va a llegar a utilizar. En este caso vendría a ser ya cosas que va a tener de manera muy diferente, muy distinta y las cuales van a ser muy relevantes. Hablando de que el bien que se produce no va a ser igual al bien final porque pasa por un proceso de transformación. ¿Ya? Por ahí va la idea de lo que vendría a ser la parte de lo que es el valor agregado. Vamos ahora sí a ver acá entonces eso para que lo puedas entender. ¿Ya? Entonces comenzamos. Dice el proceso productivo se da de cuatro formas. Tenemos aquí por ejemplo lo que es la materia bruta, la materia prima, el insumo y el bien final. La materia bruta vendría a ser el elemento que se encuentra en su lugar de origen. Es decir en la naturaleza. Entonces si bien que se encuentra en su lugar de origen estamos hablando que vendría a ser esa materia prima. por ejemplo los peces que están en el mar. Los árboles que se encuentran en el medio natural. Los minerales que se encuentran en el subsuelo. ¿Qué cosas son? Son materia bruta. ¿Por qué? Porque se encuentran en su lugar de origen. Se encuentran en su lugar en el cual han sido o mejor dicho han comenzado a existir. Por eso decimos de que vendría a ser una materia bruta. ¿Ya? Cuando hablamos de la materia prima estamos hablando ya del bien extraído. Del bien retirado. ¿Ok? Por eso dice elemento extraído de la naturaleza. Entonces estamos hablando ya de lo que vendría a ser la materia prima. ¿No? Que en este caso vendría a ser ¿qué cosa? El elemento extraído. Por ejemplo el tronquito que tenemos ahí. O por ejemplo la leche que se saca de la vaca. O por ejemplo los pescados que han salido del mar. Por ejemplo. el insumo vendría a ser el producto que ha sido transformado y que todavía no está listo. Es decir el insumo vendría a ser en este caso el bien intermedio. ¿Ya? Te voy a poner acá. Bien intermedio. ¿Sí? Es decir es ese bien que todavía no está completamente transformado. Digámoslo así. ¿Ya? Es ese bien que todavía no está completamente transformado. Todavía necesita pasar por un pequeño proceso de producción. Por eso dice el producto que ha sido transformado y que todavía no está listo. Es decir ha sido transformado sí pero todavía necesita pasar por otro proceso de transformación o el último proceso de transformación. Por ejemplo tenemos ahí la madera tenemos por ejemplo el cuero tenemos ahí por ejemplo la masa para hacer el pan ¿No? Porque todavía no hay un molde no hay un molde que se ha hecho o no se ha puesto en el horno ¿No? Entonces por eso decimos de que vendría a ser en este caso o la tela ¿No? Decimos que es un insumo o bien intermedio. ¿Está? ¿Es un bien que existe? Sí pero todavía no ha pasado por ese proceso de transformación. ¿Ok? O mejor dicho transformación completa. Y luego tenemos el bien final ¿No? El bien final ¿Qué vendría? Sería el bien el bien que se puede consumir. ¿Ya? es el bien que ya se puede consumir. ¿No? Entonces estamos hablando ya del bien final el bien que se puede consumir. Por eso dice producto listo para el consumo. Entonces estamos hablando ya del bien que usualmente ya ha sido realizado y no necesita pasar por más procesos de transformación porque ya no ya no necesita por ejemplo un pantalón que ha sido hecho una camisa una mesa una silla como ves ahí son bienes finales que en este caso van a llegar a ser procesados. Ahora profe ¿Y el valor agregado dónde queda? Justo eso es lo que te voy a explicar ahora. ¿Ya? El valor agregado es algo que nosotros no tenemos desde el inicio. ¿Ya? Es decir es algo que va ocurriendo conforme se va dando este proceso. es decir va quemando etapas ¿Verdad? Va quemando etapas significa es un bien que va pasando por un proceso de transformación y mientras este proceso se va dando este proceso se va dando vamos viendo cómo el bien va cambiando ¿Verdad? Y al y al comenzar a cambiar ese bien vamos viendo un poquito más un poquito más ese valor agregado del bien ¿No? Vamos viendo ese valor agregado del bien Es decir yo te estoy diciendo de que desde el momento en el cual se comienza a ver qué se va a utilizar desde ese momento ya estamos hablando de un valor agregado ¿Profe? Pues no lo puedo ver claro que no pero es el que usualmente comienza a darse del inicio ¿No? Se comienza a dar el inicio y hasta que no esté transformado ese bien no podemos no podemos decir que no hay un valor agregado porque el valor se va añadiendo conforme se va produciendo ese bien claro ¿Sí? Podríamos decir muy bien podemos decir que es una utilidad adicional en el sentido en el sentido de que como tú lo mencionas este valor agregado va a tener dos cosas como te indica te va a tener una utilidad y va a tener un precio ¿No? El precio es de acuerdo a las características es decir de acuerdo a la utilidad ¿Ya? El precio es de acuerdo a la utilidad del bien por ejemplo un celular yo me puedo comprar un celular baratito para llamar o me puedo comprar un celular el cual tiene muy buena cámara ¿No? Y yo puedo seguir usándolo para llamar o me puedo comprar un celular que tenga buena cantidad de memoria ¿No? Y tenga una buena cámara y tenga mayor capacidad ¿Me entiendes? Entonces el valor agregado difiere difiere conforme el bien va teniendo esas características pero acuérdate el valor agregado se va formando desde el momento en el cual se da el proceso productivo ¿Ok? El valor agregado se va formando se va dando desde el momento en el cual se da este proceso productivo No es de que de la noche a la mañana ya tenemos un bien final ¿Qué va acá? ¿Listo? Ahí está el valor agregado No No es así No es así Entiéndelo bien ¿Ok? Entiéndelo bien Es algo que se da pero el cual se da de acuerdo como se va produciendo los bienes Se van generando los bienes ¿Ok? Claro Ajá ¿Sí? Por eso te digo tú no puedes por ejemplo tenemos un celular llamado un iPhone por ejemplo ¿Acaso el iPhone cuesta igual que el Oppo o el el Huawei o el Xiaomi? Yo te pregunto algo Entonces ahí podemos encontrar que el valor agregado es diferente ¿No? Es diferente en cada producto pero eso no quiere decir que ese valor agregado no se haya dado desde el momento en el cual se inició la producción de ese bien Es decir desde el momento en el cual se inició el proceso productivo Eso quiero que me entiendas ¿Ya? Eso quiero que me llegues a entender el proceso productivo inicia por lo tanto se va viendo ese valor agregado del bien el cual yo al último puedo visualizar ¿No? Sí, lo puedo visualizar ya de manera completa ¿No? En el cual ya cuando tengo un bien final el cual yo puedo ya utilizar puedo ya en este caso decir que es un bien el cual es útil para mí Claro está Listo Bien Seguimos Un ratito Listo Entonces Ese vendría el proceso productivo pero también vamos a ver otro ejemplo ¿Sí? Mira Cuando se da el proceso de producción de la miel Mira Qué interesante ¿No? A ver Dime tú dónde podemos encontrar estos cuatro puntos A ver ¿Dónde podemos encontrar? A ver Tú Tú Pues Ahí vamos a decir si tú lo realices A ver Vamos Lo único que te voy a decir es que este este de acá Este de acá vendría a ser la circulación ¿Por qué? Porque se está llevando el bien El bien se lleva al mercado Entonces este no lo tomes en cuenta Este de acá Este de acá vendría a ser la materia bruta ¿Por qué profesor? Porque se encuentra en su lugar de origen pero no se encuentran las abejas ¿Acaso la miel no se encuentran las abejas? Claro profesor Ahí estamos Entonces se encuentran las abejas Entonces estamos hablando que hay una materia bruta Pero aquí ya no Aquí ya podemos estar diciendo que hay una materia prima ¿No? Aquí hay una materia prima ¿Por qué profesor? Porque mira ya han puesto en este envase que tiene varios pisos han puesto la miel y esa miel va cayendo dentro y se va formando se va formando filas hileras y se va y se va secando claro está que esa es la finalidad Y aquí esta persona dice ah mira vamos a ver ah mira que bacán ya tenemos bastante o ya está lleno ya ya está lleno este recipiente en la cual las abejas han puesto la miel ¿No? Así que por lo tanto lo que yo voy a hacer ¿Qué cosa es? Comenzar a sacar ¿No? Entonces cuando él cuando él comienza a sacar aquí está podemos hablar ya de un insumo un insumo ¿Ya? un insumo Entonces él comienza ya a sacar ah que bacán profe ya es un insumo ¿No ves? No es como te dije que iba a estar duro esta parte de la casa pero él lo que hace es llevarlo a una máquina ¿No? ¿Para qué? Para que lo pueda suavizar y pueda salir la pulpa la pulpa de la miel ¿No? Y esto lo pone ¿Qué cosa? En un recipiente lo pone en un recipiente Entonces podemos decirle que ya tenemos el bien final ¿No? Ya tenemos el bien final ¿Por qué? Porque ya está siendo envasado Ya está siendo envasado Hay otros que están vacíos ¿No? Así que por lo tanto podemos decir que es un bien final Entonces mira todo este proceso que hemos tenido ¿No? Todo este proceso en el cual se ha ido dando ese procedimiento de que se ha ido formando la miel esperando de que se ponga una masa dura luego pasarlo por una máquina para que lo suavice y solo saque la culpa y todo lo demás Hay un procedimiento Ese procedimiento se llama proceso económico ¿No? En el cual tenemos la materia bruta tenemos la materia prima tenemos el insumo y tenemos el bien final y el cual va a ser relevante e importante para que de esta forma pues se puedan dar los beneficios ¿No? Para el que lo utiliza sobre todo en este caso hablando de la empresa que lo produce y también hablando de la sociedad que lo va a llegar a utilizar en un determinado momento de tiempo Listo Entonces otro ejemplo para que tú entiendas Lo mismo sucede por ejemplo podemos decir con la leche de la vaca La leche de la vaca ¿Dónde está? En la vaca Muy bien Y cuando se extrae ya es una ¿Qué cosa sería? Sería una materia prima Y si esa leche por ejemplo lo hierven sería un insumo porque lo van a utilizar para hacer leche asada o por ejemplo cuando lo comienzan a cuajar ¿No? Quieren hacer queso o quieren hacer yogur ¿No? Entonces ese queso o yogur esa leche asada ¿Qué va a ser? Un bien final Y el otro sería ¿Qué cosa? El insumo que se va a utilizar para producir eso Entonces estamos hablando de cosas que tenemos en nuestro medio social ¿No? Las cuales nosotros lo mismo lo podemos evidenciar de que se producen se transforman con una finalidad con la finalidad de satisfacer necesidades ¿Ya? Y entonces vendría a ser la parte en la cual encontramos a lo que vendría a ser el proceso de producción ¿Ya? Productividad Vamos a este punto muy importante ¿Qué es la productividad? Es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado por cada trabajador hablando del capital hablando de la tierra etcétera ¿No? Durante un periodo determinado mayormente la productividad lo que va a hacer es calcular lo que la mano de obra puede generar lo que la mano de obra puede generar claro está que la mano de obra tiene que tener todas las herramientas suficientes o necesarias para poder generar eso que supuestamente está ofreciendo ¿Ok? Por eso es importante de que la mano de obra tenga no solo la disposición de querer hacerlo sino también la capacidad de todas las herramientas que pueda llegar a tener para que pueda en este caso producir las cantidades que se le pide o en este caso puede realizar Entonces dice es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado Entonces acá te dice productividad es igual a la producción total es decir te está hablando de una cantidad de bienes que son producidos entre la cantidad de factor utilizado es decir la mano de obra por ejemplo yo puedo decir yo he fabricado 100 pantalones y he utilizado dos trabajadores si lo divido ¿cuánto me sale? 50 pantalones cada uno producido Profe pero eso no necesariamente producen los trabajadores si yo lo sé pero al menos es una aproximación de lo que posiblemente cada trabajador podría ser produciente ¿y qué se necesitaría profesor para que este trabajador produzca más o produzca mejor o uno esté produciendo más que el otro? Muchas cosas influyen acá entre ellos la tecnología la remuneración las condiciones de trabajo muchas cosas se influyen ahí para que se dé una productividad adecuada por eso decimos acá que la Q es la producción y la T es el factor de trabajo esos dos se van a reaccionar acá y decimos que la productividad es 800 un momento la productividad es 800 de 30 trabajadores y la producción es decir la cantidad que se ha producido va a ser 24.000 por ejemplo yo puedo decir pantalones ¿no? pantalones se ha producido en este mes de por ejemplo este marzo se han producido ¿no? 24.000 pantalones eso quiere decir que si lo dividimos entre los 30 trabajadores 30 trabajadores cada uno ha producido 800 800 pantalones ha producido cada uno de manera mensual ¿no? pero si tú te fijas mientras esto va avanzando se va incrementando ¿ok? mientras eso va avanzando también se va incrementando pero este de acá no este de acá no se incrementa porque se están dando los trabajadores entonces el número de trabajadores no se mueve va a seguir siendo el mismo pero la cantidad producida y la producción de cada mano de obra si está aumentando profe ¿a qué se debe de que la mano de obra posiblemente podría ir incrementando su producción como te dije hay algo muy importante que es tecnología y la tecnología permite de que el trabajador pueda gastar menos fuerza y producir más es decir va a ser la herramienta o la máquina que va a ayudar a que también el trabajador pueda producir de una manera adecuada lo que se le está pidiendo ¿ya? otra cosa por ejemplo el incentivo que se le da al trabajador porque lo que justamente se da ahora los bonos es decir si tú me produces tal cantidad yo te voy a dar 300 soles más ¿qué se está haciendo? incentivando a la mano de obra ¿para qué? para que la mano de obra se motive y pueda en este caso aumentar su nivel de productividad es decir pasar de 800 a 900 o a 1000 o a 1100 a eso se refiere significa que todavía puede producir más y si es que pasa de 1100 a 1150 significa que todavía el trabajador puede producir más entonces son cosas que van a determinar más o menos de que una empresa sepa qué tipo de trabajadores tiene y cada uno de ellos cuánto posiblemente pueden producir no te precisa exactamente no se da algo exacto pero si te da al menos un pantallazo para mirar cuánto posiblemente la mano de obra está produciendo o cuán productiva es ¿no? a eso si se puede ver y de acuerdo a eso la empresa pues toma decisiones de lo que posiblemente puede hacer entonces esa sería la parte de la productividad ¿ya? bien ¿dudas? ¿nada? ¿está clarito? clarito ¿listo? muy bien seguimos vamos ahora al siguiente punto que vendría a ser la circulación ¿ya? vamos a la circulación cuando hablamos de la circulación decimos que vendría a ser en este caso la circulación es el traslado cuando los bienes se trasladan ¿a dónde? hacia el mercado ¿ya? y acuérdate en el mercado interactúan tanto la empresa y tanto la familia ¿ya? entonces los dos interactúan ¿dónde? en el mercado tanto de bienes bienes y servicios luego pone bienes bienes y servicios y el mercado y el mercado de un momento el mercado de factores productivos ¿ya? entonces cada uno de ellos va a ser importante va a ser esencial ahora te voy a explicar por qué este es el mercado de bienes y servicios ¿ya? entonces si tú te fijas acá la flecha nos muestra algo mira la flecha hacia dónde va y la flecha hacia dónde va sigue la flecha sigue la flecha entonces esto es como si fuera algo que continuamente se está dando ¿me entiendes? es como si te dijera que continuamente esto se da y es verdad esto de manera continua se da ¿ya? entonces nosotros cuando hablamos de lo que vendría a ser en este caso cuando hablamos nosotros de la circulación estamos hablando del traslado de los bienes de la empresa hacia los mercados entonces de la empresa de la empresa pasas al mercado pero acuérdate antes de ser llevado de la empresa al mercado va a tener un precio es decir la empresa le pone el precio a alguien ¿ok? por ejemplo si yo vendo este polos voy a llevarlo al mercado el polo a mí producirlo escucha bien producirlo me ha costado 5 soles cada polo ¿ya? entonces yo lo voy a vender a 15 ¿ya? a 15 15 soles yo te pregunto algo ¿cuánto estaré ganando por cada polo? ¿ah? ¿cuánto estaré ganando por cada polo? muy bien la ganancia es 10 ¿verdad? es decir cuando yo venda un polo cuando yo venda un polo mira la jugada cuando yo llegue a vender un polo pues me van a devolver lo que he invertido y me van a dar los 10 que yo voy a ganar por cada polo si yo vendo 100 polos por ejemplo estaré ganando por ejemplo 1000 soles ¿no? si yo vendo 200 estaré ganando 2000 soles es un desiran entonces significa de que los 5 soles es la inversión que yo haga por cada polo porque he invertido para producirlo y los 10 vendría a ser mi ganancia ¿ya? entonces eso es lo que mayormente se hace en el precio ¿no? pero claro yo no voy a decirlo yo de frente voy y digo cuesta tanto ¿no? yo digo de frente cuesta tanto pero yo ya sé que esto y esto van a ser los determinantes que voy a tener ¿vale? estar claro en este caso los 5 vendría a ser cuando se da la inversión es decir cuando yo invierto nuevamente ya hay un nuevo proceso productivo o también puede suceder de que lo que yo he ganado una parte de lo que he ganado también lo voy a invertir es decir en vez de invertir por ejemplo que siempre invierto 100 soles ahora voy a invertir 200 ¿no? eso es lo que va a suceder ¿ya? pero siempre dentro del ámbito de que la empresa al momento de ofrecer el bien siempre va a saber eso tiene que saber cuánto le ha costado producir cada bien o de manera total siempre de eso acuérdate que eso nos habla de los costos seguro que vamos a verlo como tema ¿no? costo fijo costo variable costo total y todo lo demás ¿no? listo entonces ese vendría a ser en este caso la parte en la cual vemos cómo esta circulación se da cómo es ese traslado de los bienes de la empresa hacia los mercados ¿ya? para intercambiarnos por dinero ahí está pues ¿no? ahí está lo que te decía por dinero bendito dinero ¿no? que siempre es útil entonces ahí estamos hablando de lo que la empresa dice en esta fase aparecen los mercados y se forman los precios mediante la oferta y la demanda ¿qué es la oferta y la demanda? no lo entiendo muy bien el ofertante es el productor o el vendedor el demandante es el consumidor o también llamado familia ¿no? o la familia ¿ya? entonces acuérdate que tenemos como te dije un mercado de bienes y servicios y un mercado de factores productivos entonces profe acá hay una flechita no entiendo aquí hay una flechita acá hay otra flechita acá hay otra flechita pero que es diferente al que vimos antes y también es otra que vimos antes diferente profe ¿qué es lo que sucede ahí? sucede lo siguiente te voy a explicar lo que pasa es de que aquí tenemos a los comerciantes ¿no? es decir esa empresa puede ser la misma que vende o se lo vende al comerciante que puede ser como te dije un mayorista o un minorista mayorista ¿ya? o minorista esto también vamos a hablar cuando veamos mercado no te preocupes entonces ¿la empresa qué cosa hace? oferta bienes y servicios ¿dónde el profesor? en el mercado de bienes y servicios y la familia demanda bienes y servicios ¿dónde el profesor? en el mercado de bienes y servicios pero acá te dice de que la familia oferta su factor productivo que es ¿qué cosa? es el trabajo ¿verdad? es el trabajo su factor productivo que es el trabajo ¿ya? ¿dónde profesor? en el mercado de factores productivos en el mercado de factores productivos entiéndeme bien escucha bien a esto entonces ¿quién usualmente va a demandar esta mano de obra o trabajo? la empresa por eso dice demanda de factores productivos y uno de los factores productivos ¿qué cosa es? la mano de obra el trabajo entonces la empresa va a decir familia ven acá por favor te necesito para poder producir lo que luego te voy a vender allá va acá ahí voy ya va a ir ¿no? y aquí aquí es donde ocurre la magia es decir aquí es donde usualmente se van a producir las cosas que se requieren y es así como la empresa pone ¿qué cosa? a disposición de la sociedad estos bienes y servicios claro está de que la familia va a poder comprar eso por medio del dinero ¿verdad? y la familia donde recibe el dinero ya pues lo recibe de la empresa ¿por qué? porque la empresa tiene que parar ¿por qué? por su cosa por su trabajo por el trabajo que ha hecho entonces y con ese dinero ¿qué cosa hace? compra esto demanda estos bienes y servicios ¿ok? así que decimos que la familia puede ser la que oferta productos pero también la que demanda bienes y servicios la empresa puede ser la que oferta bienes y servicios y la que demanda factores productivos tú ya sabes por qué ya te expliqué ¿ok? ya te expliqué entonces ahí estamos hablando de lo que mayormente tanto la empresa y la familia hacen de manera continua por eso son llamados ¿cómo son llamados la empresa y la familia en nuestra sociedad? son llamados a ver si alguien me dice ahí sí adivina lo que pongo acá a ver vamos a ver quién adivina vamos ¿cómo se llama? a ver José Pelén uno por uno a ver ¿cómo se llama? muy bien Ricardo excelente agentes económicos claro agentes económicos o unidades económicas claro está entonces estamos hablando de los agentes económicos bueno los que usualmente van a interactuar de manera continua en el mercado ¿profe van a ser los únicos agentes económicos? no hay otros más como el Estado pero que en este caso no lo estoy explicando porque no tiene nada que ver en este momento pues no al menos en este momento y luego vemos también de que dentro de la circulación tenemos dos tipos de intercambio un intercambio directo un intercambio indirecto ¿cuál será la diferenciación? el intercambio directo vendría a ser en este caso el intercambio directo o trueque vendría a ser cuando hay en este caso este un intercambio de bienes en el cual bienes escucha bien bienes intercambio de bienes ¿sí? intercambio de bienes significa de que aquí por ejemplo no te está hablando aquí no te está hablando que usualmente se utiliza el dinero ya acá no se usa el dinero esto acá no se usa no se usa ¿ya? acá tenemos el jarrón acá tenemos un animalito ¿no? el cual van ellos a intercambiar ya ellos intercambian ¿sí? eso significa de que cada uno de ellos que cuesta tiene tiene necesidades y justo han coincidido sus necesidades ahorita veo el chat han coincidido sus necesidades y por lo tanto van a intercambiar porque cada uno de ellos necesita ese bien ajá algo así ¿no? por ejemplo no sé este yo necesito una llanta para mi bicicleta y estoy ofreciendo por ejemplo un inflador pongámosle el caso porque tengo dos ¿no? entonces hay una persona que me va a intercambiar una llanta y yo le voy a dar inflador ¿qué cosa hay? hay intercambio de bienes intercambio de necesidades ahí está utilizándose el dinero no se está utilizando el dinero que se está utilizando las necesidades que uno y otro llega a tener ¿para qué? para que puedan satisfacer sus necesidades pero hasta el momento de encontrar al que usualmente requiere de eso que yo tengo van a pasar décadas ¿no? entonces por eso mismo te dice de que es un intercambio lento pero en sociedades pequeñas ¿no? comunidades pequeñas es más factible realizar este intercambio directo o trecker acuérdate que antes del dinero y todo lo demás existía el trecker existió el trecker y hasta ahora existe solo que es como te indico algo que se hace de manera más lenta ¿no? y no es continuo es por eso que ahora en la actualidad sí tenemos el intercambio indirecto mercantil ¿en qué sentido? a ver explícame claro hay 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 páginas en las cuales por ejemplo ajá sí también se puede dar pero yo te digo algo tú de manera inmediata inmediata lo vas a encontrar y te van a dar ese bien así como fueras a un supermercado te compras una galleta y le pagas los dos soles te digo algo a ver así rapidito sucede eso y siempre sucede así entonces pues a eso me refiero va a pasar un tiempo ¿verdad? la gente por ejemplo que quiere intercambiar yo tengo un celular no sé por ejemplo tengo un Huawei y lo intercambio con Xiaomi ¿no? bacán puedes intercambiarlo nadie dice que no pero ¿cuánto tiempo va a pasar para que pueda darse ese intercambio y encontrar una persona que sea lo que tú tienes? va a pasar un determinado tiempo así sea un día vamos a pasar horas en cambio si yo voy por ejemplo a un centro en el cual yo tengo dinero voy quiero ese celular le pago y me entregan el celular ¿cuánto tiempo va a pasar? ni siquiera 10 segundos por eso decimos que el intercambio más factible más adecuado y que tenemos en la actualidad es el intercambio indirecto o mercantil en cambio el intercambio directo se sigue dando pero como te indico hay cosas que influyen para que eso se pueda seguir dando ¿no? para que se dé una manera adecuada consiste en el cambio de bienes por dinero y dinero por bienes ¿no? es el tipo de cambio más usado en la actualidad ahí está ahí está la respuesta profe yo cuando fui a visitar por ejemplo la pueblita donde vi a mi abuelita ahí usualmente intercambian bienes claro porque usualmente esas comunidades pequeñas no utilizan no utilizan mayormente el dinero son comunidades que como se conocen intercambian cosas y es así ¿no? dependiendo dependiendo eso también va a depender de la necesidad va a depender de la necesidad porque si tú eres una persona que usualmente intercambia pues es obvio de que va a haber alguien que va a querer lo que tú tienes ¿no? pero quiero que me entiendas bien el tiempo que demora es más que cuando hablamos de un intercambio indirecto ¿entiendes? por ejemplo la gente cuando va a un supermercado acaso paga con lo que ha producido es decir con un no sé por ejemplo con este no sé con las herramientas o con las máquinas que tiene no sé eso paga con dinero ¿por qué vendría a ser el intercambio indirecto mercantil más factible ¿no? más utilizado y más fácil de poder generar es por eso que mayormente ha agarrado campo durante el tiempo en el cual comienza a existir ¿no? el dinero ha agarrado campo y ha sido lo que más se utiliza en la actualidad cuando tú quieres comprar algo muy bien le pides ¿con qué tarjeta o cómo va a pagar? 50 soles con tarjeta Visa o Mastercard ya listo va a pagar esto significa que ese intercambio indirecto es más factible es más fácil para que la persona pueda conseguir lo que necesita lo que requiere lo único que tiene que ver qué cosa es dinero ¿no? si yo no tengo ningún tipo de apuro y necesito por ejemplo intercambiar este no sé por ejemplo como te dije antes una bicicleta pues normal lo puedes intercambiar lo puedes poner en internet subirlo ¿no? a ver que me intercambie algo que pueda tener el valor de esto y por ahí vas a seguir sugerencias ¿no? vas a encontrarlo ¿no? pero eso va a demorar pues a eso me refiero son dos cosas muy distintas las cuales van a generar un beneficio inmediato a uno y el otro no a largo plazo porque no necesariamente va a ser muy rápido entonces el que más usamos en la actualidad es el intercambio indirecto a mercantil por eso dice consiste en el cambio de bienes por dinero y dinero por bienes y es el tipo de cambio más usado en la actualidad ¿ya? muy bien listo entonces eso es lo que estamos viendo dentro de lo que vendría a ser primero la circulación un ratito déjenme borrar estas cosas que he puesto para que podamos en este caso realizar muy buena tu pregunta muy buena deja por intervenir listo seguimos vamos ahora al siguiente que vendría a ser la distribución en la distribución es donde se efectúa la remuneración entonces aquí ¿qué cosa vamos a encontrar? aquí lo que vamos a llegar a encontrar en este caso es se remunera se llega a remunerar profesor ¿a quiénes se llega a remunerar? a los factores tantos factores clásicos tantos factores modernos ya es decir a la naturaleza ¿no? naturaleza trabajo capital empresa y estado son los cinco factores que se van a remunerar a los propietarios de los factores productivos que han contribuido en la creación en la creación de riquezas es decir en la creación de esos bienes y esos servicios que han sido importantes para que las personas puedan ¿qué cosa? satisfacer sus necesidades ¿ya? entonces ahí estamos hablando de la distribución ¿no? se efectúa la remuneración a cada uno de ellos claro está que tú sabes que en nuestra sociedad la remuneración que recibe cada uno de ellos muchas veces es injusta por ejemplo el trabajador el propietario el bien y así sucesivamente otras cosas más ¿no? entonces no es una remuneración adecuada ¿no? a uno o a otro ¿no? sino que hay en este caso sus pros y sus contras ¿no? que mayormente sucede entonces ahí estamos hablando de lo que posiblemente pueda suceder al momento de hablar de la distribución tú sabes que la naturaleza en este caso es la que se encuentra en el medio natural por eso decimos que vendría a ser pasivo porque espera de que el hombre lo trabaje el hombre lo transforma condicionante porque imagínate que no exista ¿cómo se va a poder generar o producir eso que yo necesito? originario porque es ahí donde está ese bien que va a ser utilizado para transformación y creación del bien final recibe la renta ¿no? por ejemplo el Estado cuando recibe el tono minero de parte de las empresas ¿no? ¿recibirán la cantidad necesaria? bueno vamos a ver ¿no? ¿no? trabajo activo ¿por qué trabaja? labora determinante porque usualmente si no realiza esa actividad productiva o transformadora ¿cómo podemos tener esos bienes que necesitamos? y originario ¿por qué usualmente conjuntamente la naturaleza? originario porque mayormente es el que origina la existencia de los bienes y recibe un pago el cual podemos decirle que se llama salario ¿ya? entonces recibe un pago por la actividad que en este caso está realizando está haciendo y que beneficia a corto o largo plazo a las personas el capital vendría a ser la herramienta en la máquina por eso dice que es auxiliar porque va en auxilio del trabajador porque el trabajo lo usa y dice que es derivado porque este capital va a generar algo ¿qué significa? va a generar por ejemplo 100 chompas ¿no? 100 chompas entonces esa 100 chompas ¿qué sería? sería lo que usualmente genera o deriva este capital ¿ya? y su pago vendría a ser el interés que claro está la empresa mayormente es la que paga ¿no? ¿a quién le paga el profesor? le paga el banco el interés ¿por qué? porque el banco le ha dado dinero para que ellos puedan comprar su capital es decir puedan comprar sus herramientas o máquinas las cuales van a ser útiles para la empresa ¿ya? ¿ya? y ante eso pues estamos hablando de que pues la empresa tiene que pagar un interés ¿no? en este caso el banco ¿ya? así que a tomar en consideración eso la empresa no te olvides la empresa es organizadora ¿sí? no te olvides acá del qué el cómo y el para quién el qué lo que usualmente produce la empresa el cómo estamos hablando qué tipo de insumos usar y el para quién es a quién voy a vender o ofrecer ese bien que he producido yo como empresa obtiene ganancias no te olvides las ganancias es lo que mayormente la empresa siempre va a buscar y no te olvides de qué que trata de hacer minimizar sus costos eso ya también te he llegado a decir entonces la ganancia vendría a ser lo que la empresa llega a obtenerme lo que la empresa obtiene ok pero también hay algo que la empresa quiere que se minimice que son los costos los costos en este caso vendría a ser ¿no? al momento de la producción de esos bienes y servicios que va a vendar a la sociedad y el estado el estado es el interregulador estabilizador o también llamado fiscalizador no te olvides entonces es el que se encarga de regular ¿qué cosa? se encarga de regular la actividad económica en la sociedad ¿ya? regula la actividad económica en la sociedad por eso se dice que es regulador fiscalizador ¿ok? entonces estamos hablando de que regula la actividad económica tanto de la empresa y tanto de la familia sobre todo de la empresa porque lo que hace es verificar de que la empresa pues tenga a los trabajadores de una manera adecuada es decir con todos los beneficios que corresponde a eso se refiere entonces el estado fiscaliza ¿no? creo que en la actualidad ya creo que nos estamos olvidando de eso del tema de la fiscalización lo que el estado realiza o hace y dice que el estado recibe tributos el estado recibe tributos de la empresa y de la familia ¿ya? y acuérdate no te olvides de esto que usualmente cuando hablamos de tributos hablamos de impuestos hablamos en este caso de impuestos hablamos de contribuciones y hablamos de tasas hablamos de tres impuestos contribuciones y tasas seguro eso también más adelante lo vamos a ver entonces estamos hablando de que cada uno de los factores recibe en este caso un beneficio o una remuneración disculpen ¿no? y esa remuneración es acorde a lo que realizan a lo que hacen cada uno de ellos listo ahora sí seguimos vamos al consumo y vamos a la inversión el consumo mayormente es cuando en este caso las personas o la familia comienza a utilizar los bienes y servicios que han sido creados ¿ok? otros bienes entonces el consumo vendría a ser la utilización de los bienes y servicios entonces la empresa genera esto genera bienes y servicios y la sociedad como tú llegas a ver acá la sociedad bien voy a comprar bien voy a comprar comienza a adquirir eso ¿ya? pero acuérdate de que depende el nivel de ingreso de cada familia ¿ok? entonces acá hablamos de qué de tres cosas hablamos de necesidades primarias hablamos de necesidades secundarias ¿verdad? o hablamos de necesidades momentito necesidades terciarias ¿ya? entonces hablamos de tres necesidades primarias secundarias y terciarias entonces no todas las familias van a poder satisfacer los tres ¿no? estamos hablando de que va a haber familias que sin ningún tipo de problema satisfacen sus necesidades primarias ¿no? vamos a ver que hay familias que satisfacen sus necesidades primarias y también secundarias ¿no? y vamos a ver que hay familias que satisfacen cualquiera de las necesidades que tienen dentro de la sociedad vamos a encontrar familias que no pueden satisfacer esta necesidad terciaria no pueden satisfacer esta necesidad secundaria pero sí pueden en algún modo satisfacer las necesidades primarias que tienen y acuérdate que la necesidad primaria es lo esencial lo primordial que una familia debe satisfacer ¿ok? no te olvides de eso es una familia de sí o sí de satisfacer esas necesidades primarias que llega a tener como por ejemplo ¿cuáles? la alimentación la vestimenta la salud son vivienda u otros son necesidades primarias que son esenciales para que la persona pueda vivir adecuadamente entonces el nivel de ingreso va a determinar cuánto yo puedo satisfacer de mis necesidades que tengo capaz no podría satisfacer todas pero al menos la mayoría de ellas ¿no? entonces ahí estamos hablando de lo que cómo el ingreso puede influir en la satisfacción de las necesidades en las personas en las personas que viven en nuestro medio social ¿ya? entonces hay que tomar en cuenta eso dice si el ingreso del consumidor es mayor al gasto en consumo entonces habrá capacidad de ahorro es decir yo puedo tener de ingresos lo que indica acá es yo puedo tener de ingresos por ejemplo dos mil soles ¿ya? dos mil soles entonces mis gastos han sido mil quinientos pongámosle el caso ¿ya? mil quinientos eso quiere decir de que aquí a mí me está quedando ¿cuánto? me está quedando quinientos ¿ok? entonces esos quinientos que me están prestando o quedando son un dinero en este caso es un dinero el cual yo puedo llegar a qué yo puedo llegar a ahorrar ¿ya? es un dinero que yo puedo llegar a ahorrar es decir no utilizar por ejemplo lo que puedo hacer yo es ponerle una cuenta ¿no? fija o una cuenta de ahorros no sé depende y ahí va ganando intereses por eso dice el ingreso de consumidores mayor al gasto de consumo entonces habrá capacidad de ahorrar o yo puedo dejarlo en mi cuenta mis quinientos soles y si es que en algún momento lo necesito porque capaz se me acabó mi plata para mis pasajes o capaz yo me enfermé entonces voy a utilizar ese dinero para poder satisfacer mis necesidades ¿no? porque es un dinero que está ahí y yo lo puedo llegar a utilizar en cualquier momento que yo lo necesite o desee ese vendría a ser el consumo y el último es la inversión esto tiene que ver con las empresas no te olvides esto mayormente tiene que ver con las empresas la inversión profesor es bien importante claro que sí es crucial la inversión de una empresa es importantísima ¿por qué? porque dice es el uso del ahorro bienes o recursos financieros que tiene la empresa para financiar un nuevo proceso productivo adquiriendo bienes capital mano de obra u otros entonces la inversión es de que la empresa nuevamente vuelva a apostar por ese proceso productivo ¿no? a dónde se refiere por ese proceso productivo ¿ok? estamos hablando de que nuevamente se puedan dar todas las fases del proceso económico se puedan dar todas las fases de ese proceso económico ¿ok? y esas fases que se dan de ese proceso económico pues sean importantes ¿no? sean importantes por eso dice de que esto puede generar la inversión que puede ser la misma o mayor puede generar en este caso una mayor producción o también más trabajo para las personas si yo como empresa por ejemplo estoy creciendo y estoy produciendo más yo voy a comenzar a invertir más para que mi nivel de producción o ganan de producción aumente y eso genere mayor ganancia para mí entonces lo que estoy haciendo es darle la oportunidad a más trabajadores para que puedan laborar y trabajar y puedan tener también ingresos y eso es bueno mira lo que genera la inversión por eso es de que siempre un gobierno incentiva para que las empresas puedan invertir ¿y por qué la inversión es importante? porque como te digo le genera ingresos a la familia pero también al Estado porque acuérdate que ellos pagan impuestos los que son formales claro está entonces estamos hablando de que permite una mayor producción y en consecuencia más trabajo más trabajo este más trabajo en la parte productiva ¿no? así que aquí estamos hablando estamos hablando de que permite beneficios tanto para uno y para otro tanto para el país y conjuntamente para el agente económico que es la familia por eso la inversión es importantísima dentro de lo que estamos hablando y viendo es importantísima la inversión ¿ya? listo ¿alguna pregunta por favor? muy bien seguimos 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 un momentito déjame borrar todo esto entonces ahí estamos viendo hasta lo que es el proceso económico ahora vamos a lo que vendría a ser los sectores productivos ¿ya? y con esto culminamos y comenzamos con las preguntitas sectores productivos tenemos sector primario secundario y terciario dice dice que los sectores productivos son segmentos o ramas de la actividad económica según la actividad o proceso que se desarrolle en las economías a nivel global estamos hablando de que esto de los sectores se da a nivel global no solo lo encontramos dentro de nuestro país o países de América lo encontramos en todos los países ¿no? acuérdate que mayormente el sector terciario es el que se llega es el que se llega a dar tanto en el primario y en el secundario no te olvides ¿sí? el sector terciario se llega a dar en ambos tanto en el primario y tanto en el secundario ¿ya? se llega a dar en ambos así que a tomar en consideración decimos que el sector la división dice se desarrolla en tres sectores de acuerdo a la realidad económica o avance de cada país ¿ok? y ahí vamos a ver el sector primario secundario y terciario sector primario dice conformado por actividades económicas relacionadas con la extracción y transformación de los recursos naturales en productos primarios si tú te fijas en la imagen que yo te he puesto o en las imágenes que yo te he puesto vamos a poder encontrar que la mayoría de cosas que se hacen ahí se hacen con la mano de obra no es de que se utilice tecnología herramientas o máquinas la mayoría de cosas que se realizan ahí lo hace la mano de obra la mayoría de cosas entonces cuando en una sociedad la mayoría de cosas lo realiza la mano de obra estamos hablando de que estamos viendo un sector primario por eso dice están incluidas las actividades que están relacionadas directamente con la naturaleza ¿por qué? porque se extrae directamente la naturaleza eso es lo que te indica muchos de los productos que se obtienen no necesitan ninguna transformación por ejemplo si hablamos de un sembrío de paltas la palta no necesita transformación ¿qué necesita? venderlos nada más si hablamos por ejemplo de los peces también ocurre lo mismo ya están listos ¿para qué? para no sé para ser vendidos para ser procesados no sé dependiendo hablamos de la fruta las verduras también lo mismo ocurre lo mismo ya no necesitan prácticamente ninguna transformación ese bien o muy poca transformación podríamos decirlo pero la mayoría de ellas no necesita transformación por eso es que también hablamos de cosas diferentes cuando vemos en este caso lo que sería los bienes que son producidos ¿ya? predomina la mano de obra no calificada es decir las personas que mayormente elaboran acá no son personas instruidas personas especializadas en realizar eso quiero que me entiendas bien por favor sino que son personas las cuales pues debido a la debido al tiempo han ido aprendiendo a realizar esta actividad y se han vuelto especialistas realizando esta actividad pero porque lo han aprendido no es de que hay ni un lugar en el cual se han especializado no no ha sucedido eso por eso decimos de que predomina la mano de obra no calificada y suele darse en países subdesarrollados en este caso como el nuestro acuérdate que en nuestro país la mayor cantidad de personas que elabora una empresa utiliza su mano de obra sabes donde se utiliza la tecnología en la gran empresa y en la mediana empresa pero ahí hacia abajo en la pequeña y en la micro no se utiliza es difícil poder encontrarlo o poder decir que lo llega a utilizar ¿entiendes? por eso decimos de que predomina la mano de obra no calificada y suele darse en países subdesarrollados países que en este caso están creciendo están desarrollando están tratando de lo posible de salir de esa actividad que solamente es utilizar la mano de obra no calificada la agricultura la pesca la ganadería la minería la agricultura la crianza de animales etcétera 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 son ejemplos del sector denominado primario ¿ya? entonces ahí tenemos cómo ese sector primario realiza su actividad cómo hace su actividad y cómo también influyen dentro de la sociedad y luego tenemos el sector secundario ¿no? en el cual si tú llegas a ver es muy diferente al sector primario claro está en este caso a la vista se ve dice que es llamado el sector transformador ¿ok? sector transformador se encarga de elaborar la materia en insumos y estos en bienes finales por medio de distintos procesos productivos cada vez más automatizados es decir no es de que el hombre intervenga dentro de la planta sino que más bien lo que hace es programar ¿qué cosa programa? lo que vemos acá pues ¿no? ellos se encargan de programar todo lo que tiene que ir con la tecnología para que la tecnología se encargue mayormente de realizar eso que antes el hombre realizaba entonces ya hay cambios ¿no? cambios bastante fuertes en los cuales vamos a poder encontrar de que se encarga de elaborar ¿no? o de programar sabiendo de que es una parte cómo se llega a automatizar este proceso productivo cómo se automatiza ¿ya? predomina la mano de obra calificada son personas especializadas son personas en este caso calificadas las cuales ¿no? van a en este caso a llegar a saber de qué forma se puede trabajar dentro de este ámbito ¿no? conocen conocen lo que se tiene que hacer ¿no? y también la inversión ¿no? hay una mayor inversión acá porque las empresas invierten grandes cantidades para que también pueda darse la producción en masa es decir en cantidad y la ganancia puede en este caso incrementarse en la empresa pero también a la vez puede incrementarse el nivel de producción la cual conlleva a una mayor ganancia es obvio ¿no? la textilería la construcción la siderurgia la metalurgia la parte automotriz u otros van a pertenecer en este caso al sector denominado secundario que va a ser en este caso uno de los más importantes que tenemos y los que por ejemplo generan de que nosotros como sociedad podamos adquirir todo lo que ellos usualmente producen hacen realizan ¿no? y tienen ¿no? dentro de la parte de lo que vendría a ser la parte productiva ahí tenemos un poco las imágenes ¿no? de lo que vendría a ser la parte del sector secundario ¿no? y de qué forma se llega a dar ¿no? de qué forma esta actividad se llega a dar y cómo influye ¿no? cómo influye en la sociedad también en el momento de por qué va a ser en este caso muy importante las actividades que va a llegar a realizar y luego tenemos por último el sector terciario ¿no? que es el sector que brinda servicios por ejemplo las personas cuando trabajan en un banco cuando trabajan en un colegio o en un instituto o cuando vas va la persona a buscar pasajes para viajar ¿no? o cuando sube un bus ¿no? o cuando toma un taxi estamos hablando de diferentes tipos de servicios que se dan en el sector terciario por eso dice que es llamado también sector que brinda servicios y eso tú sabes que en nuestro país tenemos un montón tenemos bastante incluye las actividades que no producen bienes materiales como ocurre en el sector primario y secundario pero que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la economía no producen bienes por ejemplo un taxista no produce bienes una botica no produce bienes ¿verdad? por ejemplo un peluquero tampoco una empresa de viajes tampoco pero sí que brindan servicios entonces estamos hablando de cosas primaria y secundaria muy diferentes muy diferentes pero que nos indica que son imprescindibles es decir no deja de ser fundamental no deja de ser importante por el hecho de que no produzcan lo que yo estoy mencionando ahora sector que brinda más trabajo a la población es decir aquí vamos a encontrar el grueso de la población económicamente activa aquí vamos a encontrar el grueso de la población económicamente activa pero que es eso es la población que está en la edad y que puede elaborar dentro de nuestro país ¿a partir de qué año? 14 años no te olvides es la población que puede elaborar puede trabajar claro está que no trabaja como una persona adulta claro está hay cosas que tienen que seguir y en su momento lo diremos pero que sí están teniendo la capacidad de poder elaborar por eso dice sector que brinda más trabajo a la población y hay que generar mayor porcentaje en el PBI es decir producción bruta interna producto bruto interno ¿qué es eso? es la producción que generan las empresas nacionales y extranjeras dentro de nuestro país es la producción que generan las empresas nacionales y extranjeras dentro de nuestro país porque producen acá en caso puse en afuera entonces estamos hablando de lo que vendría a ser la parte de lo que es el sector terciario como te indiqué labora más del 70% de la población económicamente activa el comercio la educación el turismo las finanzas el transporte la cultura van a ser ejemplos ¿de qué? de sector terciario y como te indico la mayoría de empresas que tenemos en la actualidad son micros y pequeñas empresas mayormente tenemos poquísimas que son medianas y que son todavía más que son grandes empresas pero son los que usualmente mueven la economía sobre todo las micros y las pequeñas empresas que es más fuerte en nuestro país a pesar de que la mayoría de ellos sean digamos sean informales ¿no? manejan dinero y hace de que la sociedad compre ¿no? compre y pague compre y pague todas esas cosas ¿no? comienza a darse porque de esa forma la sociedad tiene ingresos tiene dinero uno en el cual puede moverse de un lugar a otro ¿ok? entonces hay que tomar en consideración lo que nos dice el sector terciario porque también va a ser en este caso fundamental muy bien entonces ese vendría a ser el punto que teníamos que ver dentro de de todas las cosas que teníamos que realizar ahora vamos a lo que vendría a ser las preguntas ¿ok? si alguno tuviera la respuesta ya sabe que por medio del chat comenzamos en este caso a dar las respuestas para que podamos en este caso saber cuál vendría a ser la clave de cada una de ellas ¿no? si hubiera alguna duda yo voy a ayudar para que tú puedas en este caso marcar la respuesta adecuada y no tener ningún tipo de inconvenientes ¿ya? listo Pedro es un microempresario dedicado a la venta de comidas prepara deliciosos menús que vende a bajos precios la elaboración de comidas se encuentra dentro del proceso económico denominado circulación inversión consumo o producción ¿cuál sería la clave? vamos vamos dime vamos con seguridad con seguridad con seguridad lee bien la pregunta fíjate que es lo que se está preguntando elaboración ¿dónde hemos visto nosotros que se elabora? que se realiza esa actividad ah muy bien ahí está muy bien muy bien lo hemos visto dentro de la ¿qué cosa? dentro de la producción la producción dentro de la producción hemos visto la elaboración así que sería la de democracia pregunta dos si bien es cierto que la producción de bienes y servicios es importante para una economía ella no podría ser posible si antes no se realiza la circulación depreciación inversión o distribución ¿cuál sería la clave en la pregunta dos? fíjate bien léelo bien está sencillo vamos dime ¿quién más? a ver por favor muy bien muy bien muy bien excelente muy bien muy bien muy bien muy bien sería en la dos sería la sede casa ¿verdad? sería en este caso la inversión profe ¿qué es la depreciación? la depreciación es el desgaste desgaste de los bienes que usualmente se utilizan por ejemplo un vehículo se desgasta una máquina en la panadería se desgasta es decir se puede averiar se puede malograr ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? prepararlo para que pueda funcionar nuevamente muy bien doce tres la actividad empresarial es importante pues nos genera bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades sin embargo estas principalmente buscan un salario una renta una ganancia un interés es decir ¿qué busca la empresa? a ver vamos ajá muy bien muy bien ahí está muy bien excelente usualmente la empresa ¿qué cosa va a buscar? obvio que la empresa lo que va a buscar es ¿qué cosa? ganancia ¿no? ¿lo busca ganancia? es decir obtener mayores ganancias y menores costos esto sería la sede casita ¿verdad? sede casita cuatro si bien es cierto en la actividad productiva participan personas e instituciones con la finalidad de satisfacer sus necesidades hay intereses lucrativos de por medio así la retribución al factor capital es denominado salario interés beneficio impuesto ¿cuál sería? a ver ¿cuál sería? ¿cuál sería? a ver dime 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 muy bien muy bien a ver ¿quién más? ya ok a ver acuérdate la empresa recibe ¿qué cosa? acá lo decía recibe una ganancia ¿ya? mira recibe una ganancia pero acuérdate la empresa también puede recibir un beneficio es decir ganancia beneficio o utilidad es lo mismo ¿ya? ganancia beneficio o utilidad es lo mismo por lo tanto ¿qué sería qué cosa? el interés capital 5 con la finalidad de regular las diferentes actividades en el país el Estado participa en la economía por una retribución denominada beneficios ganancias rentas impuestos 5 ¿qué sería? muy bien excelente muy bien muy bien muy bien ahí está muy bien estamos hablando de muy bien la 5 sería la de democracia ¿verdad? impuestos los impuestos que cobra la sociedad tanto la empresa y la familia de democracia 6 el mercado se define como aquella situación en la cual demandantes y oferentes se relacionan en la fase de proceso económico denominado inversión producción circulación y consumo 6 muy bien el mercado ¿dónde hemos hablado del mercado? pues lo hemos hablado en la circulación sería entonces la sede casa 7 el traslado de productos de la fábrica hacia los mercados se realiza en la etapa denominada producción distribución circulación inversión ¿cuál sería? 7 fíjate bien por favor fíjate bien el traslado de productos de la fábrica hacia los mercados se realiza en la etapa denominada claro muy bien estamos hablando de la circulación tú no me puedes decir distribución porque la distribución es el pago que reciben los factores productivos eso es otra cosa es muy diferente ¿no? muy bien la 7 sería la sede casa sede casa 8 el conjunto de etapas técnicas que se realizan al interior de una empresa para generar bienes y servicios se denomina proceso económico proceso productivo necesidades humanas bienes económicos conjunto de etapas claro muy bien entonces estamos hablando de proceso productivo ¿verdad? proceso productivo la B de bueno B de bueno B de bueno listo seguimos 9 dentro del proceso productivo ¿cómo se denomina el elemento que el hombre extrae de la naturaleza para posteriormente transformarlo? claro muy bien excelente muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está muy bien muy bien se está hablando del bien que está en su lugar de origen ¿no? porque se está diciendo el elemento que el hombre extrae entonces lo que el hombre extrae supuestamente cuando ya lo tiene es una materia prima ¿no? pero cuando está en su lugar estamos hablando de la materia bruta sería la la de amigo ¿no? porque está específicamente ese elemento que se está retirando ¿no? ¿ya? A de amigo A de amigo 10 en cada unidad productiva periódicamente se realiza el pago de las remuneraciones de los trabajadores si ubicamos esta actividad dentro del proceso económico ¿en qué etapa la encontraríamos? inversión circulación producción distribución ¿cuál sería? 10 a ver 10 sería la muy bien excelente sería la de democracia ¿verdad? distribución de democracia Mario fue a la tienda a comprar algo refrescante al llegar pagó por una gaseosa helada y se dispuso a beberla complacido señale las etapas del proceso económico que reconocemos en el enunciado anterior producción y distribución distribución y consumo circulación y consumo circulación y distribución ¿cuál sería? ¿cuál sería? claro muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está muy bien claro estamos hablando de la C de casa circulación y consumo circulación y consumo 12 en el país las diferentes empresas compran materiales que les permitirá producir nuevos bienes para el mercado esto corresponde a la fase del proceso económico producción inversión circulación o consumo muy bien ahí está muy bien claro pues si está la nota de que va a utilizarse para la producción es obvio que se utiliza dentro de qué lo que vendría a ser la parte de la la inversión claro pues la inversión la inversión sería porque te dicen en el país las diferentes empresas compran materiales que les permitirá producir nuevos bienes ¿cómo compro invirtiendo? listo sería dentro de la B de bueno uno Martín se encuentra escuchando atentamente su clase de geografía en la academia pues su deseo es ingresar a la universidad si tuviéramos que situarlo descrito en una de las fases de proceso económico sería consumo inversión producción distribución Martín se encuentra escuchando atentamente su clase de geografía en la academia ¿qué está haciendo él? ¿qué cosas está haciendo? claro está consumiendo el servicio ¿verdad? esto sería la A la A de amigo ¿verdad? dos el uso de los factores de producción como trabajo naturaleza y capital para crear la riqueza material y material se realiza en la etapa del proceso económico denominado inversión consumo producción distribución ¿cuál sería la dos? ¿cuál sería la clave en la dos? vamos 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 a ver dime ¿dónde se usan los factores productivos? ¿dónde? ¿dónde? ¿el uso de los factores productivos que te equivocas? ah ya pues estás que te equivocas estás equivocando mira cómo te equivocas sería la producción ¿cómo se decime la distribución? yo te he dicho que la distribución es el pago que se realiza los factores el pago que se realiza el uso ya muy bien tres la inversión de las empresas es una de las fases de gran importancia claro dentro del proceso económico ¿qué permite dicha fase? volver a generar producción satisfacer las necesidades humanas realizar procesos de compra y venta acercar ofertantes y demandantes ¿cuál sería la clave más próxima a lo que nos está diciendo la pregunta tres? claro ya chazo ¿verdad? ya chazo muy bien la A de amigo ¿verdad? A de amigo cuatro los diferentes mercados se forman a partir de la interacción de consumidores y vendedores señale cómo se denomina la fase que resume esta interacción distribución circulación consumo inversión ¿cuál sería? ¿dónde hemos visto eso? ¿dónde hemos visto el tema de mercado? ¿dónde hemos visto el tema de mercado? claro lo hemos visto en la circulación la circulación ve de bueno nuestros queridos profesores realizan de gran forma sus actividades de enseñanza lo que contribuye al desarrollo del sector productivo primario secundario industrial terciario ¿cuál sería? ahora vamos a ver qué me dices vamos a ver vamos a ver qué me indicas acá ajá ya claro supuestamente lo que un docente brinda es un servicio ¿no? y por lo tanto vendría a ser la D de democracia ¿no? la D y la 6 desarrollar el sector secundario de nuestro país es una deuda pendiente de muchos gobiernos que la han dirigido durante nuestro país señale cuál es una actividad perteneciente a dicho sector educación comercio ganadería manufactura ¿cuál sería? fácil la facilita ¿no? contra fácil ¿cuál sería? la D muy bien estamos hablando de la fabricación ¿no? en la producción sea por la mano de obra o sea por la máquina no estamos hablando de la D democracia ¿verdad? la D de democracia 6 D de democracia muy bien listo culminamos nos vemos la siguiente semana cuídense bastante gracias hasta luego bye nos vemos gracias